bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic blog tk por fin tenemos fecha confirmada de uno de los productos más importantes de la historia de este juego por fin magic oficialmente hace su crossover con el señor de los anillos de los de lord of the rings relatos de la tierra media va a ser el nombre de la colección señor los anillos ratos de la tierra media por fin 23 de junio están preparados para esta fecha porque va a ser de lo más importante de la historia del juego forma parte de lo que se conoce como universes beyond es decir una serie de crossovers que va a realizar magic con otros productos de los cuales ya hemos hablado en el pasado ya ha habido algún pequeño crossover pero este va a ser el primer producto de verdad colección completa no no han dicho exactamente cuántas cartas van a ser pero chat cuentas de entre 250 y 300 que suele ser lo habitual primera colección completa como digo de este universes beyond es decir algo que va más allá del universo de magic crossovers y ya hemos hablado algunos de ellos posibles ya ha habido previos por ejemplo ha habido algunas cartas promocionales de walking dead ha habido cartas promocionales hasta de my little pony de street fighter de cosas loquísimas dentro de magic vale pero esto ya de verdad es la primera vez que entramos de lleno en el futuro de magic y el futuro de magic es sacar de vez en cuando estos productos y por si os lo estoy preguntando vale esto en qué formatos va a ser legal esto va a ser legal en magic arena esto qué va a pasar con esto pues vamos a ir viendo la hora pero os lo puedo adelantar ya señores anillos relatos de la tierra media va a ser una expansión que va a salir no solamente en formato físico sino también para magic arena ahora hablaremos de los detalles porque en unos poquitos meses el 23 de junio tendremos en magic arena el señor de los anillos literalmente el señor de los anillos bueno vamos a por ello vamos a hablar un poquito de los detalles nos comentan además dicen aquí el nombre oficial podéis ir pausando el vídeo si queréis leer todo el texto no voy a leer todo el texto porque no voy a extenderme aquí durante una hora me imagino que no hace falta que explique qué es el señor de los anillos supongo que todo el mundo lo sabrá como veis el señor de los anillos relatos de la tierra media va a ser el nombre ya oficial en castellano de este de esta expansión de magic y tenemos aquí el símbolo de la expansión que me parece precioso acertadísimo muy bonito muy bien el símbolo de la expansión de esta colección de los anillos y esta es la versión de commander commander es un formato que no existe en magic arena que solamente formato físico pero que es muy popular y del cual voy a intentar hablar lo máximo posible aquí en el canal porque mucha gente te lo está pidiendo así que tranquilos además nos dicen bueno vamos a ver a continuación pero que va a haber secret lares secret lares son productos físicos que venden directamente desde su página web a los consumidores son productos de cuatro o cinco cartas sueltas con diseños alternativos diseños especiales conmemorativos básicamente para coleccionistas pero es que va a haber de todo va a haber sobres de draft sobres de edición de coleccionista jump start va a haber mazos de commander va a andel va a haber de todo vale saber muchas cosas que vamos a ver a continuación porque tenemos un montón de imágenes así que no os vayáis quedados por aquí porque vamos a comentar las nuevas cositas va a haber un kit de inicio para jugadores que empiezan a jugar con dos mazos listos para jugar es decir dos mazos preconstruidos de 60 cartas cada uno que vendrán ya listos para abrirlos y ponerte a jugar con alguien entonces son ideales a ver son son listos mucha gente va a entrar a jugar a magic gracias a que este es un producto del señor de los anillos porque son los anillos es una de las franquicias más famosas del mundo las dos cartas que vienen promocionando las dos cartas principales posiblemente foil bonitas especiales con un diseño súper chulo lo que sea están tapadas de acuerdo porque aún no nos las quieren revelar no toda la información de este producto lo vamos a conocer en el día de hoy pero al menos ya tenemos la fecha de ese 23 de junio y muchos detalles pero en los próximos en las próximas semanas y próximos meses nos irán dando más información porque para empezar no sabemos ni cuántas cartas tiene esta colección no nos lo han dicho si nos han dicho que va a salir para magic arena que va a salir para formato físico y por cierto que no lo he comentado en formato físico en qué colección va a ser o sea va a ser legal en qué no lo he dicho no hablo de la legalidad porque he dicho voy a dejar para más adelante voy a adelantar ya porque ellos mismos en este artículo no lo ponen y no lo vamos a acabar leyendo y os lo digo va a ser legal en formato físico vale magic presencial magic físico de modern hacia atrás va a ser legal en modern legacy vintage y commander en esos los formatos más antiguos digamos de lo que es magic no va a ser legal para estándar no va a ser legal para para pioneer así que en magic arena por tanto no va a ser legal en estándar pero si va a ser legal en formato histórico y va a ser legal en alquimia alquimia también va a tener legalidad este producto de el señor de los anillos así que guau preparados porque se vienen curvas en magic arena con este producto que lo va a cambiar todos seguramente porque va a tener calidad de cartas de modern de legacy de vintage de commander y va a estar en magic arena para histórico y para alquimia si jugáis alquimia o si jugáis histórico vais a notar cambios cuando salga esta colección el 23 de junio bien continuemos jump start va a haber sobres de jump start supongo que también habrá sobres de jump in en magica arena o salta a la acción o jump start no sé cómo lo acabarán llamando en el caso es que los sobres de jump start pues si no sabéis muy bien lo que es por cierto hay imágenes ya que merece la pena comentar aquí vemos no sé si vemos aquí a frodo probablemente no con el anillo vemos aquí a este sam sam sagaz con gollum y con el frasco este que no me acuerdo cómo se llama ahora con la con ella la araña al fondo aunque solamente se la puede no estaría adelante es lo que se ven son las telarañas que están por detrás por cierto las imágenes o sea es decir cualquier fan de ser los anillos que haya leído las novelas o que solamente sea fan de las películas o lo que sea va a haber en cada dibujo una escena de la película o a un relato de la novela una parte de la novela o lo que sea por eso se llama relatos de la tierra media la colección y bueno como digo jump start son sobres de 20 cartas compras dos sobres los juntas y ya juegas con ellos son sobres predefinidos pero habrá como 20 o 30 o 50 o 100 posibles sobres distintos así que siempre que utilices dos sobres de jump start vas a jugar un mazo distinto básicamente porque los sobres son aleatorios es decir el contenido del sobre no es aleatorio lo que es aleatorio es el sobre que vas a abrir dentro de los múltiples posibles contenidos que pueden tener es un formato súper divertido tanto para jugadores novatos que están empezando que es ideal para ellos como para jugadores experimentados que no saben lo que van a abrir abres coges dos sobres de 20 cartas son cada uno de ellos los juntas y con ese macito de 40 cartas ya viene con tierras y con todo a jugar bien ideal para como digo para pasar una tarde o una noche distendida con los amigos para empezar a jugar a magic o lo que sea tienen que hacerse tienen que hacer mucho hincapié en productos de iniciación porque mucha gente que no ha jugado nunca a magic va a jugar a magic gracias a que esto es un producto del señor los anillos tenemos pack de presentación es decir va a haber presentaciones de este producto en tiendas vale y en magic arena también porque en magic arena va a ver como lo van a lanzar como una colección nueva de magic arena como una colección completa de 250 300 cartas va a tener su propio pase de temporada su propio pase de batalla va a tener este producto en magic arena a partir del 23 de junio porque va a ser legal en alquimia que lo están promocionando mucho alquimia y en histórico vale bueno pues continuemos tenemos aquí el pack de presentación que incluye seis sobres una carta promocional y además incluye también un dado vale este producto solamente es para magic físico para magic presencial para las presentaciones que se realizarán una semana antes del lanzamiento oficial del juego y además suelen contener un código para canjearlo en magic arena de seis sobres de regalo de esta colección así que bueno si jugáis la presentación tendréis automáticamente ese código y podéis canjearlo vale tenemos por aquí caja de sobres de draft vale los sobres de draft son los sobres de 15 cartas que son los mismos sobres que vienen en los sobres de presentación en la presentación de las colecciones se juegan con esos sobres te dan seis sobres los abres y te montas un mazo con esos seis sobres vale son seis por quince noventa cartas en total y te montas lo que puedas con esas noventa cartas eso es lo que se llama mazo cerrado o baraja sellada o mazo si algo se llama así de las dos maneras vale mazo cerrado baraja sellada 90 cartas te montas un mazo de mínimo 40 cartas las tierras te las dan aparte y los sobres de draft son sobres de 15 cartas que se utilizan para jugar ese mazo cerrado de seis por quince o draft que son tres sobres que son cartas que se van intercambiando con los jugadores con los cuales estás sentado no voy a ponerme a explicar lo que es un draft porque no va de eso el vídeo precioso a nivel art es que es lo más importante de esta de esta colección es el nivel artístico estás mezclando dos universos que en lo que más destacan es el nivel artístico normalmente no podríamos decir señor los anillos es más que el nivel artístico señor los anillos es una novela espectacular y luego unas películas y el arte y el arte y tal porque Tolkien dejaba muchas cosas de señor los anillos también el nivel artístico es muy importante podemos ver aquí la batalla la batalla del abismo de Helm como podéis visualizar aquí en la parte de abajo es precioso esto aquí podemos ver seguramente a Gimli y a Legolas luchando codo con codo contra trasgos y contra orcos y contra todo lo que pillan y bueno caja de sobres de edición los sobres de edición son sobres de 12 cartas que no están diseñados para abrirlos y jugar con ellos sino que están diseñados para conseguir cartas simplemente y tienen siempre no, no lo por aquí los sobres de edición creo que tienen siempre garantizada así lo ponen aquí una carta foil y un arte y una carta de arte alternativo garantizada tenemos aquí el enfrentamiento entre Gandalf y el Balrog de acuerdo ahí en esa imagen precioso a nivel artístico tienen que bordarlo y lo van a bordar lo van a hacer perfecto luego tenemos los sobres de coleccionista estos son sobres de 15 cartas que contienen multitud de cartas foil de artes alternativos cartas espectaculares podemos ver aquí a Frodo con el anillo seguramente digo seguramente porque digo a ver si va a ser Bilbo yo que sé bueno incluyen por cierto esto es una novedad cartas serializadas es decir cartas con un número de serie ¿vale? vuelven las cartas con números de serie que las sacaron en Magic Arena no son solamente para Magic físico porque son de coleccionista y las sacaron en la guerra de los hermanos había algunas cartas de las cuales había una tirada exclusiva de 500 copias y te podía salir pues una carta por ejemplo la número 433 de 500 y tenían su número de serie son muy muy caras tienen muchísimo valor y vuelven con el señor de los anillos el 23 de junio esas cartas con número de serie incorporado o sea que estos sobres van a tener muchísimo valor van a ser muy importantes y esperemos que tengan un gran éxito a nivel comercial ¿no? el bundle no sé el contenido exacto de este bundle dice que ahora contiene 8 sobres de sed ¿vale? esos sobres de 12 cartas contendrán también tierras básicas algunas cartas adicionales foil dados no lo sé exactamente qué es lo que va a contener podemos ver por cierto aquí a Frodo luchando con Gollum en el monte del destino no spoilers ¿vale? no de tres spoilers por si no habéis visto o leído los anillos ya sería un poco increíble pero podría ser un producto bastante idóneo también para jugadores que se inician en el juego quizás los jugadores más experimentados no lo valoren tanto porque comprar sobres por comprar sobres no les va a parecer tan interesante las tierras básicas seguramente no las necesitéis porque tendréis miles de tierras básicas seguramente después de tantos años jugando así que de hecho yo tengo cajas y cajas y cajas de tierras básicas o he tenido porque muchas las he ido regalando a jugadores que empezaban a las tiendas que las necesitan para los drafts o las presentaciones los mazos cerrados ¿vale? y el bundle de regalo de regalo quiere decir no que te lo regalen quiere decir que lo compres tú para que se lo regales a otra persona es otro producto obviamente de iniciación hoy tengo un amigo ay tengo un tío ay tengo un sobrino al que le encanta el señor de los anillos le voy a comprar este pack este bundle este producto de regalo se lo voy a regalar como por su cumpleaños o como para ver si consigo liarlo para que juega magic ¿vale? este es un producto para meter en la droga a la gente básicamente ¿de acuerdo? es un producto para meterlos en la droga así que no sé qué contiene ¿lo pone por aquí en algún sitio? no pone exactamente qué contiene pero no será muy distinto al bundle me imagino que al ser un producto de iniciación podría contener un mazo y un mazo preconstruido que sea jugable podría contener algunos sobres podría contener algunas cartas exclusivas con artes muy bonitos me imagino que también es una forma de engañar a la gente por cierto podemos ver aquí a Gandalf a lomos de un águila gigante voladora bueno y aquí ya pues los detalles definitivos de este lanzamiento del señor de los anillos las previsualizaciones es decir las previews de cartas primer vistazo han traducido en español de esta manera las previsualizaciones de digamos los primeros spoilers de cartas de esta colección los empezaremos a ver a partir del 14 de marzo dentro de menos de un mes yo creo que sinceramente lo que menos interesa de este producto va a ser realmente las mecánicas lo más interesante para mi gusto va a ser el arte el arte, los diseños, la historia, el lore, cómo lo han tratado y todo este tipo de cosas debut el 30 de mayo no sé si esto quiere decir que el 30 de mayo ya habrá sido publicada toda la lista completa de cartas de esta colección porque debut, ¿qué quiere decir debut? posiblemente sea eso como digo las presentaciones físicas presenciales serán el 16 de junio, ese fin de semana el lanzamiento en Magic Arena será el 20 de junio podría mirar el calendario a ver exactamente en qué cae eso para confirmároslo el 20 de junio es un martes el 16 de junio es un viernes y el lanzamiento de la versión de mesa el 23 de junio siempre salen un poquito antes en Magic Arena que en Magic físico o presencial versión de mesa lo han querido llamar aquí y otra cosa súper importante que no se había comentado y que he dejado para el final y es, la van a lanzar en dos partes no entiendo esto, no han dado detalles es la primera noticia que tenemos a este respecto al parecer la colección la van a lanzar el 20-23 de junio pero van a lanzar como una especie de epílogo unos meses después el 3 de noviembre, no sabemos qué es pero podríamos intuirlo porque hace un par de días ya nos anunciaron que la próxima colección de Magic la marcha de las máquinas va a tener como una especie de epílogo como un mes después o algo así con otras 50 cartas adicionales pues podría ser, lo van a llamar Aftermath secuelas lo van a llamar podría ser que este producto del Señor de los Anillos tenga también ese Aftermath, esa secuela ese epílogo como unos meses después te lanzamos como 50 cartas adicionales para cerrar el ciclo, para cerrar el círculo no lo sabemos, no nos han dado más detalles dice, más adelante daremos los detalles en cuanto sepa algo sobre este tema os lo haré saber, os informaré sobre el tema y muy emocionado porque esta colección a ver, esta colección posiblemente sea la colección más importante de la historia de Magic no por lo que es mecánicamente hablando sino por lo que va a ser a nivel comercial y a nivel impacto muchísima gente que no ha jugado nunca a Magic va a jugar gracias a esta colección muchísima gente que dejó de jugar a Magic o que sigue jugando a Magic es fan de ser los anillos va a ser una razón para comprar multitud de producto y va a ser algo bestial vamos a ver cómo entra esto vamos a ver qué impacto tiene porque el único problema que le veo es que la colección no va a ser legal en estándar por tanto ahí dejas fuera a más de la mitad de los jugadores de Magic la colección va a ser legal únicamente de Modern hacia atrás Modern, Legacy, Vintage, Commander que son formatos que se juegan mucho menos y en Magic Arena va a ser legal únicamente en los formatos menos jugados de Magic Arena que son Alquimia, que es el menos jugado de todos e Histórico, que es uno de los que se juega menos que estándar entonces no sé hasta qué punto va a impactar eso pero desde luego yo voy a comprar mucho de este producto aunque solamente sea por mero coleccionismo seguramente me haga con una colección completa de esta colección simplemente por lo bonita que es y lo importante que va a ser para la historia de Magic así que nada más estad atentos porque en los próximos días o en las próximas semanas en cuanto tenga más información os la haré llegar espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!